Carlos Andrés García Hernández, el medio hermano de Mauricio Leal, que se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Jamundí, realizó una llamada donde le reclama a sus tías por los 200 salarios mínimos que Dionier Leal tendrá que pagar por la multa del preacuerdo con la Fiscalía. Equivocadamente, Carlos García cree que el dinero irá para las víctimas y con un tono intimidante asegura que va a aplicar los correctivos necesarios contra Elmer Montaña, abogado de víctimas. Una reparación de víctimas, ¿ya? Y que Dionier va a dar una suma, una fuerte suma de dinero a ustedes, ¿qué es de dos? Cientos millones de pesos. No, ¿quién dijo eso? Se la voy a enviar para que usted la mire porque me acaba de llegar la información. ¿Y por qué no va a dar, venga, y por qué no va a dar 200 millones de pesos, Dionier, a nosotros? No, 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 ¿qué es? Oiga, es que no lo que le voy a decir, dinero, eso lo está haciendo, dijo, puta abogado que ustedes tienen. Eso lo está haciendo, dijo, puta abogado. Entonces, ya yo voy a tomar correctivos, ya mi abogado se va a poner en frente de todas esas cosas porque esas maricas no me gustaron a mí. Ahí le voy a mandar esa mierda para que la mire. El abogado Montaña manifestó preocupación por el tono de la llamada y hace un llamado de atención a la Fiscalía para que proteja a las víctimas y a el que las defiende, advirtiendo que el señor Carlos Andrés se encuentra desinformado porque él no está pidiendo una reparación económica, sino la justicia y la verdad. Cabe resaltar que las multas que se imponen en las condenas van a un fondo para la prevención del delito en el Consejo Superior de la Judicatura, no a las víctimas. García se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Jamundí, Valle del Cauca, desde hace cinco años por el delito de acto sexual con menor de 14 años.